Y pensaste que no volvíamos Y pensaste que no volvías Que mi corazón por ti llorando está Tengo tanto amor guardado para ti Por favor no me hagas sufrir más Pero no lo sé cuando volverás Que mi corazón por ti llorando está Tengo tanto amor guardado para ti Por favor no me hagas sufrir más Y tú a mi gente con las palmas Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Hey ya, hey ya Y seguimos bailando Y seguimos pasando Vale, locura, locura, locura Tropical Cuanto duro estás Mi corazón llora Y mi alma por ti suspira Al no verte Daría lo que fuera mi vida por verte Y volvieras Y volvieras a mi vida Nuevamente Pero no lo sé Pero no lo sé cuando volverás Que mi corazón por ti llorando está Tengo tanto amor guardado para ti Por favor no me hagas sufrir más Eso Porque seguimos trabajando para ti Por siempre Dentro de tu corazón mi amor Con locura, locura, locura Tropical Y todo mi gente Saltando, saltando, saltando Saltando arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey Hey, hey, hey Así, así Y como suena ese acordeo, pariente Metele dedo, metele dedo nomás Así, así, así A vacilar, a vacilar Locura, locura, locura Tropical Así, así, así No, 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 no Gracias por ver el video.